Depende el monstruo, un creado y un creado que no va a romperar R con R cigarros, soy un mercenario en hora de pelear Pura clave R5 a la verga Oh, you can't see this here, pero no No, you can't see it Hey! 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 Sonata! Soy un buen chavo, feliz de la vida Ayol y el, pero joyas conmigo Cuando me empiezo, cuando me empiezo, cuando trabajo y en punta me pago, hoy estamos felices, sin tanto relajo.